a las comerciantes del mercado 31 de octubre, pero ellos supuestamente a lo que nos han indicado habrían arremetido contra las personas, pero hay algo importante que podemos ver acá, habrían usado la violencia y ellas presentan, ustedes mismos van a poder corroborar acá las imágenes, hay personas que están sangrando, pero ¿por qué? ¿qué habría sucedido? No, nosotros estábamos ahí durmiendo, van a hacer vejillas, defendiendo nuestro puesto, y estábamos durmiendo a las 3 de la mañana, cuando estábamos durmiendo ha llegado la volqueta, así, 3 volquetas, y yo he dicho, no, directo a la tarima, o sea, a alzar, y mi mamá, mi mamá, no me lo hacen, directamente a pegarle a puñetes, con cuchillos han venido. ¿Quiénes eran? Los mayores sangrando, las frutillas, y a mi mamá, no las ganas, sí, directo a mi mamá, me han pegado, pero no es justo, a mi mamá fue. Y acá tenemos a otra señora que también habría sufrido el mismo problema, ¿qué habría pasado con usted? Ah, bueno, sí, eso, señor periodista, esta mañana nos ha venido a gritar, aquí hemos entrado en vigile, en nuestros puestos estábamos durmiendo, no estamos en media calle ni nada, en el rincón estábamos. Ahora han venido, yo me he defendido mi puesto, jóvenes, por favor, yo voy a recoger, déjenmelo, de ahí nomás ya me han pegado mi cuchillo, tenían, me han cortagiado mi bulta, ya, alcen, 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 rápido, los chigüeños, tarima, han subido, de ahí a mí me han agarrado a mí, me han dado puñetas, me han botado al piso, me han pateado, casi me matan, señor joven periodista, ¿cómo puede ser acaso derechos humanos a la mujer donde está? Ahora ustedes, ¿qué es lo que van a exigir y qué medidas ahora van a adoptar? Ahora, nosotros estábamos en un cuarto intermedio, aquí tenemos el papel, pero ahora, como tanto nos han venido a desayar, no nos han respetado como mujeres, como si ellos no hubieran salido y una mujer nos han venido a agredir, con más ganas nos vamos a quedar ahora en esa 31 de octubre, porque no vendemos el 100, vendemos 34 años, hay mujeres de la tercera edad, hay una cholita que ya estaba embarazada, lo han hecho desgender, ha perdido el bebé, se les está embarazada, no podemos más, ¿qué vamos a hacer? No hay justicia para nosotros, nosotros le pedimos al presidente, por favor, señor presidente, nosotros somos mujeres, que nos dé justicia, defensor del pueblo, defensor de la mujer y de la niñez, tengan compasión por nosotros, nosotros trabajamos por nuestros hijos, en nuestra fuente de trabajo, nosotros somos criminales, nosotros somos cogoteros para que nos vengan los días, a la tercera edad, hay que agredirnos, con sus toletas eléctricos, primero nos han calificado, luego han cortado los bursos, ¿cómo nos íbamos a defender? Nosotras somos mujeres, necesitamos una justicia, y a la pena, señor presidente, este mayor sombrano se hace en nuestra casa. Bueno, Priscila, ese es el ambiente que se vive en este momento, acá en San Antonio Bajo, donde las señoras prácticamente han aglomerado este lugar, y nuevamente lo están bloqueando. Luis Marcelo, ¿me escuchas? Luis Marcelo, no sé si me estás escuchando. Priscila, sí. Por favor, ¿tenemos entendido que alguien tiene una grabación de lo que sucedió? Sí, efectivamente. Por favor, intentemos mostrar esa grabación, es importante. Acá está, y justamente en el iPhone vamos a tratar de mostrar la grabación y el audio ambiente. Hijos de puto, ¿qué cosas están haciendo? ¡Toma el tren, machete! ¿Estás recogiendo todo? Todo se lo está haciendo, mira. ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Vale! 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 No sé... No les sentó el cimiento después. De Doña Josefa, supuesto. De Doña Josefa, supuesto. ¡Levantame, Gambo! Algo traes, pues, para golpearles, en sus puntos. ¿A quién? Algo levantando y seguir, a los de mis pies, ¿no? ¡Porque no! ¿No es el problema de su escarabrón? Mírame, oye, mírame, mírame, oye, oye, mírame. Doña Marcela. ¿Me vas a pegar, maricón? ¿Me vas a pegar, maricón? ¿Por qué? ¿Por qué, rapazito? ¿Qué has lanzado a la vez? Sí, sí, sí. ¿Qué has lanzado a la vez? Cuidado. ¿Qué te pasa, maricón de mierda? ¡Vení, pues! ¡Baja, cabrón! ¿Baja? ¡Gracias! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! Bueno, las imágenes que estamos viendo en este momento corresponden a la propia gente del cruce de Villas, uno de los vendedores que agarró su tablet y comenzó a filmar lo que sucedía en este desalojo. Ese es el término, el desalojo de las vendedoras del cruce de Villas. Teníamos entendido que había un acuerdo. Se invitó a cada representante de la alcaldía para que nos explique sobre este tema. Se tenía confirmada la entrevista con él para pasados días, pero no vino. Por eso no conocíamos detalles de ese acuerdo. Sin embargo, había un acuerdo. No sabemos si parte de este acuerdo era desalojarlas de esta forma. Lo que señalan las vendedoras es que había un convenio firmado de un cuarto intermedio hasta que se solucione el tema. El mayor Zambrana, que ha sido aludido en varias de las declaraciones de las vendedoras, hemos intentado contactarlo, no quiere contestar el teléfono. Sí, no quiere hablar con los medios de comunicación, pero eso es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Imágenes bastante claras de cómo sucedieron los hechos. Hay tres heridos, Luis Marcelo. Además de lo que habían aseverado, las señoras indican que supuestamente también existiría una señora que estaría embarazada y a raíz de que habría sido, según lo que nos han señalado, brutalmente golpeada en el suelo, habría tenido un sangrado y habría sido trasladada hasta el hospital de clínicas. Gracias, Priscila. Ella se encontraría entonces en el hospital de clínicas, además de la señora que vimos con el sangrado en el rostro. De verdad estamos preocupados por lo que está pasando en el cruce de Villas. Importante la información que se está generando a esta hora de la mañana. Esperemos que la gente de la alcaldía municipal pueda aceptar este contacto que queremos para conocer lo que opina y cuál es la versión de la alcaldía. Además, cuál es la versión de la autoridad en medio de toda esta historia. Porque tenemos la versión de uno de los sectores, evidentemente de uno de los sectores que tampoco se ha caracterizado por ser un sector tranquilo. Ellos tomaron prácticamente hace dos semanas la calle, bloqueando la calle, porque se niegan a entrar al mercado. Y no hay un acuerdo con los vendedores del mercado. Es un tema de tensión. O le das a unos o le das a otros. Ellos exigen la construcción de un propio mercado y quieren seguir vendiendo en la calle. La autoridad dijo, bueno, no se vende en la calle con estas consecuencias. Las imágenes nos han mostrado un desalojo. Las señoras denuncian por las visibles muestras en el rostro que hubo violencia, hubo golpes, se lanzaron fosas y demás. Además, de pronto puede ser que el convenio, el acuerdo haya sido que desalojemos. Con un ejemplo, hasta el sábado y hasta el lunes, martes en la madrugada no lo hacían. Por eso habría que escuchar la otra parte. Por eso es importante que la autoridad que está a cargo venga de la cara o diga, esto no es así o es así o incumplieron esto en el acuerdo. Pero si no viene... Pero decir no vamos a hablar con los medios de comunicación no es la manera, de verdad. Y de verdad, nosotros hicimos la gestión para que pueda estar, nos confirmó que iba a venir, pero no vino. No sabemos por qué, nunca se explicó, pero nosotros tampoco podemos decirle, sí en el convenio decía lunes, martes, miércoles. No, no sabemos, desconocemos total. Ni siquiera hemos leído el tenor del convenio. Solo que se había llegado a un acuerdo en que iban a ser trasladadas las señoras, pero en un tiempo determinado. No conocíamos detalles. Por eso era nuestra inquietud de que estén en el programa y nos digan detalles sobre este acuerdo. Porque al fin y al cabo, quienes garantizan que se cumplan o no un acuerdo es la gente, es la sociedad y los propios vecinos del lugar. Pero bueno, esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana, es una semana evidente lo que nos mostraban las imágenes y lo que sucede a esta hora de la mañana. Ahora, tampoco tenemos la contraparte de toda esta historia, porque se lanzaron objetos contundentes de uno y otro lado, y no sabemos si también hay del otro lado. Del otro lado he herido. Hay gendarmes heridos y demás. Para eso necesitábamos el testimonio de las autoridades. Pero bueno, lastimosamente, no podemos conocer el criterio de la autoridad llamada. Sigue la producción haciendo el intento, pero... Estas son imágenes en directo, por si acaso, de este lugar. Si me permiten, por favor, el mayor Zambrana contestó el teléfono y dice que no puede dar ninguna declaración en este momento, porque también hay heridos de parte de la Guardia Municipal. Lo que decía Juan Carlos. Eso es lo que nosotros... Hay un herido de arma blanca, dice. Hay otro herido con un golpe en la cabeza. Y una tercera persona también herida. Así que hay heridos de ambos bandos. En el video que nos mostraba una de las personas hace minutos, decía claramente, traigan los machetes. Así es. Bueno, esta violencia de ningún lado es buena y justificada. ¿Por qué no traes un palo para darles con algo? Se escuchan en las imágenes. Hay siempre dos lados dentro de esta medalla, pero lastimosamente no podemos tener el reporte oficial, por lo cual nos quedamos...